Hoy te traigo una noticia que si te gusta leer te va a interesar mucho y es que la Real Academia Española habilitó la biblioteca virtual en donde vas a poder acceder a más de 5.800 títulos de libros de todo estilo y tipo de ciencia, de astronomía, de historia, geografía, lo que se te ocurra están todos digitalizados, o sea, libros originales digitalizados ¿y cómo accedes? Muy simple, entras a la página web que es rae.es y ahí vas a tener biblioteca en biblioteca navegas hasta donde dice biblioteca digital y ahí accedes sin problema no te tenés que loguear, no tenés que hacer absolutamente nada podés ver el libro en línea desde un iPhone, desde un Android, desde una tableta automáticamente se ajusta a tu pantalla y tenés un montón de configuraciones ahora, esto es online, pero si vos de repente querés descargarlo para leerlo offline tenés el botón abajo de cada libro que dice descargar PDF lo descargas y lo lees en cualquier momento con cualquier lector que vos tengas en tu dispositivo o en la computadora, ¿no? y además se puede configurar, la verdad, muy muy buena idea lo de la RAE recuerden, entrenarrae.es y ahí van navegando hasta donde está la biblioteca digital muy simple y creo que es algo bastante y muy interesante, libros originales se nota que son, digamos, escaneados, completos libros y se ve muy bien así que se los recomiendo si les gustan este tipo de lecturas, lecturas clásicas, obviamente si te gustó lo podés compartir, darme un like y seguirme en las redes sociales chau chau